buenas tardes bienvenidos y qué mal se ve esto hola qué tal bienvenidos es que de viernes estamos ya viernes intenso buenas tardes a todos gracias hola mili hola a todos bueno hoy sí que quiero buenas tardes mucho me habéis pedido que bueno que que por lo menos hay veces no digo que os que hola jades bueno todavía no he logrado nada en el senado mi querida mi querida lily estoy intentando bueno y fíjate que un abrazo grande carmen para ti gracias a todos por estar conectados el que se incorpora este directo que sea pues nuevo en esta plataforma siempre quiero 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 presentarme mi nombre es estela marina soy directora de grupo aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería he querido los viernes dejarlo a ver si bueno como ya les había dicho si me daba tiempo para crear esta sección de dentro del tema de la semana crear una sección que fuera la de la de hola qué tal esto se baja ella la de los consejos vale buenas tardes máximo dice no dormir pensando en lo que hiciste en el senado que lo del senado muy fuerte bueno les se los conté en el en el directo del miércoles les conté que habíamos ido al senado andrea de sousa la y de li y yo por cierto aquellos que me están preguntando los descendientes sobre el tema de las enmiendas de la ley de la memoria democrática estuve leyendo por ahí porque la verdad es que hoy hoy tengo un día bastante denso el viernes yo creo que se ha convertido en uno de los días bastante denso y paso a saludar pronto estaré en el directo gracias yulevi gracias a todos bueno vamos a hacer una recopilación sobre la semana ya me le va así necesito una cita para cada dudas a la página de grupo aristeo por fíjense ustedes he querido crear esta sección para todos vosotros porque porque yo no doy asesoría en directo ustedes saben que esto eso no se puede hacer sin nadie puede dar asesoría en directo sobre todo de algunos casos complejos pero sí que me atrevo a darle consejos entonces por eso que quería de alguna manera que supierais que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha pasado durante toda la semana de los temas que hemos tratado y me podéis hacer consultas en directo por supuesto consultas en directo que sean que podamos contestar y que no lleve un análisis de 50 minutos porque si llevo un análisis de 50 minutos se nos acaba el directo vale entonces bueno les invito a que en esta sección podamos intercambiar ustedes y yo con preguntas no sobre los temas de la semana bueno y otros temas me podéis preguntar lo que queráis vale es importante que hagamos un pequeño repaso de lo que ha pasado durante toda la semana hemos tocado esta semana hemos tenido como tema principal los descendientes creo que los descendientes se merecían un poquito de atención les conté y les dije que la semana pasada les estuve contando y les dije que la semana pasada nos llamaron por la propuesta de la asociación de inmigrantes sin fronteras de la que yo soy presidenta se planteó y se envió al senado con fecha febrero del 2020 creo que fue febrero lo tengo aquí espera sí febrero del 2020 no y esta propuesta que además el gobierno estaba estaba Pedro Sánchez formando gobierno por esa época me parece creo sí que ya no sé ni cuántas veces Pedro Sánchez ajá bueno entonces esta propuesta el senado nos la selló perdón con enero del 20 y nos contestaron de la comisión de peticiones nos contestaron con fecha 18 de febrero del 20 entonces bueno es una petición que se ha hecho al senado a través de la asociación de inmigrantes sin fronteras en aras de defender cuatro puntos importantes para la comunidad de descendientes esta esta petición ya les digo tiene el número de expediente 870 barra 0000 43 barra 0001 y además comparto trabajo con la letrada la ideli cárdenas del ilustre colegio de abogados de de madrid y con la jurista venezolana y además abogada andrea de sousa para defender esta petición no tanto por la parte de sin fronteras como por la parte de adén no todavía no me ha llegado el registro de adén estoy esperando el registro de adén para para que bueno hacerse los públicos a todos vosotros lo más importante es que la petición una vez que se reúne la comisión de peticiones la he enviado a todos los grupos parlamentarios y nos han contestado desde el grupo parlamentario nacionalista como les estaba contando el grupo parlamentario nacionalista y estuvimos reunidos con ellos el miércoles en el senado estuvimos reunidos con ellos el miércoles en el senado no tenemos foto con los senadores porque me parece una falta de respeto hacerse foto con los senadores y con los portavoces creo que lo más importante es el contenido de lo que se habló y creo que le van a prestar especial atención a la comunidad de descendientes le preparamos este expediente que ustedes ven aquí de gordo vale aquí todo esto con las cuatro propuestas que están aquí que son las cuatro propuestas y la principal una de las principales es la aceptación de expedientes de carta de naturaleza para la comunidad de descendientes hasta la tercera generación hasta los bisnietos vale el siguiente paso de adén cuando ya nos manden el registro de adén oficial del ministerio del interior mi querido batu tenemos varias reuniones pactadas con la administración pública que luego les daremos a ver en las redes sociales por supuesto vale y y bueno les iremos informando en lo que termina del año pero bueno enrique nos pone estela que alcance puede tener el defensor del pueblo si interviene en un expediente de inscripción fuera de plazo por eso el defensor podría hacer que la administración corrija bueno a ver el defensor del pueblo no sé si muchos sabéis lo que es no pero bueno estoy segura que sí para no centrarnos en lo importante yo creo que el defensor del pueblo puede recomendar para que más o menos entendamos creo que puede ser algo como que lo que yo hago aconsejar a la administración pública vale que además el defensor del pueblo emite un informe vale muy importante que muchos deberían leerse deberían leérselos vale y bueno pues creo que puede recomendar y luego ya la administración pública hará lo que le dé la gana hacer vale pero irremediablemente el defensor del pueblo sí que puede sí que puede contestar vale sí que puede recomendar Ovas 2.13 nos pone ¿qué sucede si definitivamente no hayan los papeles eclesiásticos civiles de mi bisabuelo tatarabuelo siempre es bastante posible tener mi nacionalidad por descendiente pues pudieron haberse quemado uy eso es un poco complejo hay que tener documentos probatorios fíjate hay que tener documentos probatorios mi querido Ovas para poder determinar tu linaje tú hablo ya con los sefardíes tu descendencia ¿no? y lógicamente pues si si verdaderamente si verdaderamente se han quemado o no existen habrá que hacer una reconstrucción ¿vale? entonces claro un segundito habría que hacer una reconstrucción pero lo más importante a la hora de presentar un expediente yo creo que la base fundamental de un expediente de nacionalidad para descendientes es la cadena la cadena filiatoria es decir bisabuelo abuelo padre o madre hijo mayor eso es lo más importante señores ¿vale? incluso si son fallecidos pues nacimiento y defunción nacimiento y defunción entonces si se hubiesen casado pues el acta del certificado de matrimonio ¿vale? yo creo que son documentos que van a ser vinculantes porque otra cosa que les quería contar es para aquellos que que me preguntan mucho en las redes sociales sobre este tema ¿no? yo aplico no aplico si aplico a mi abuela mi bisabuela mi tatarabuela ¿no? otra cosa que les quería contar era que que se me va hoy estoy un poco como empanada estoy empanadísima hoy ¿será que es viernes? otra otra cosa que les quería comentar con relación a esto de probar la cadena afiliatoria de no sabemos que el legislador no sabemos qué cosa es lo que va a pedir es decir ¿cómo vamos a saberlo? si lo que hay es una propuesta de ley me refiero a la ley de la memoria democrática para todos aquellos que están esperando ansia con ansia viva como decía mi abuela que se ponga que se apruebe la ley de la memoria democrática ¿vale? que se apruebe la ley de la memoria democrática el ansia viva de entro no entro si entro si no entro si nada si ¿sabes? etcétera entonces no sabemos lo que el legislador cuando ya se apruebe la ley de la memoria democrática coge y desarrolle en un real decreto desarrolle ¿vale? los documentos que va a pedir hacemos un análisis de los documentos hacemos un análisis del procedimiento comparamos este procedimiento que puede ser con la ley de la memoria histórica y decimos bueno uno de los documentos más vinculantes que nos pueden pedir es la línea filiatoria es decir la partida de nacimiento de mi bisabuelo la partida de defunción que entiendo que ha muerto porque es tercera generación ¿no? la partida de nacimiento de mi abuelo la partida de defunción si está fallecido la partida de nacimiento de mi padre o madre la partida de nacimiento mía son documentos que son básicos ¿vale? hablamos de nacimiento defunción y matrimonio son tres documentos básicos de la cadena filiatoria que entendemos que se pedirán luego ya lo que el legislador decida sería imprudente especular de algo que no sabemos porque es que no lo sabemos ni nadie nadie lo sabe entonces no sabemos si van a pedir un certificado de DNI o si de expedición de pasaporte o lo que sea no sabemos no sabemos si van a pedir por ejemplo en la ley de la memoria histórica se pidió mucho el certificado este de migración y extranjería de Cuba que aquello fue un caos pero es que eso no lo sabemos señores y como no lo sabemos lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en lo importante lo que es urgente y lo que coge la cola y lo que es importante ahora mismo es demostrar la cadena filiatoria y mi querido Ovas si no aparecen los papeles tendrás que tener una negativa pero tendrás que demostrar en algún momento que esa persona existió ¿vale? que esa persona está porque de lo contrario tienes un problema no puedes si tengo un abuelo español pero no puedo demostrar que mi abuelo nació en España o tengo un abuelo español pero no puedo demostrar que tenía nacionalidad española entonces no tienes nada ¿vale? no tienes nada por eso es importante la investigación porque además ustedes saben que para las inscripciones fuera de plazo el artículo 311 al 316 habla de que se puede investigar y de que además si ya existe definitivamente que esa persona no era española pero tengo otros documentos probatorios oficiales que me dicen que era española entonces tendré que solicitar la inscripción fuera de plazo de esta persona entonces aquí es donde tenemos que trabajar y esto es lo que estamos intentando decirle a vosotros constantemente trabajen esto trabajen esto que no le pille el toro que no le pille la confronta porque si le pille la confronta entonces sí que va a tener un problema serio porque imagínense que mañana nos levantemos y se apruebe la ley de la memoria democrática salga la instrucción y empiecen a decir los consulados que van a recibir expedientes de nacionalidad española ay que contentos todos ay pero yo tengo papel ay pero yo no tengo la partida de mi abuelo ay pero yo no tengo la partida ay yo no tengo ese papel y aquí empezó a formarse el pueblo del arroz con pollo imaginémonos vamos a ser un poquitico futuristas en ese sentido ¿vale? entonces yo creo que la parte más recomendable es trabajar desde el punto de vista de buscar documentar ver y sobre todo lo principal la cadena filiatoria ¿no? Anabel nos pone me di la tarea de buscar las partidas de nacimiento mi abuela se hizo ciudadana entonces ¿qué partida debo buscar? ¿la de ella o la de mi bisabuelo? pues el español de origen era él pues empieza por el que nació en España siempre es importante cuando vayamos a hacer esto del que nació en España y a partir de ahí la cadena ¿vale? si son los dos abuelos o si son los dos bisabuelos pues búscate por los dos pero si eres uno solo y es de origen y nació en España empieza por ahí eh G. Silvana dice mi abuelo ha nacido en Navarra y mi padre recuperó ¿tengo posibilidades? sí puede ser que tengas posibilidades porque tu abuelo es de origen originario ¿vale? habría que ver cómo se desarrolla ¿vale? entonces habría que ver por si tu abuelo es de origen nació en Navarra tu papá ya recuperó tienes una posibilidad porque estás en en un primer plano ¿no? entonces en principio sí imprudente sería asegurarte que sí más o menos por lo que está previsto pero luego vamos a ver quiero hacerles una anécdota ¿saben lo que ha pasado con el arraigo laboral y las sentencias del supremo del letrado Jaime Martín? creo que todos más o menos están informados los que viven en España el supremo ha dictaminado unas unas sentencias muy buenas y muy favorables diciendo que se demostrara la vinculación de la relación laboral con la vida laboral del trabajador entre otros detalles pero la Secretaría de Estado de Inmigraciones dictó una resolución y dijo si no te viste que no va aquí no entra todo el mundo aquí puede pasar lo mismo os pongo este ejemplo para que más o menos entienda que a lo que le decimos que sí puede ser que no según lo que se legile posteriormente y a lo que le decimos que no puede ser que sí entonces estamos especulando en vez de perder esa energía positiva en especular céntrese en lo importante busque los documentos que le faltan creese una carpeta porque cuando la bomba reviente usted va a estar preparado ¿vale? Miguel Ángel nos pone querida Estela una duda sincera bueno o insincera dice si es posible inscribir fuera de plazo a un hijo de español entonces ¿qué impide inscribir a generaciones posteriores fuera de plazo sucesivamente? no, pero es que no funciona tu duda sincera Miguel Ángel no funciona de esta manera porque para inscribir una persona fuera de plazo es porque no tenga ese porque no tenga partida de nacimiento española lo dice el artículo 311 te lo voy a leer literal lo tengo aquí además porque estoy terminando un estudio por el tema de las inscripciones fuera de plazo y te voy a leer lo que dice el artículo 311 literal literal ¿vale? dice 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 el artículo 311 del decreto 14 de noviembre del 58 dice en la solicitud para la inscripción fuera de plazo se expresará que realizada la investigación oportuna ¿vale? no se ha encontrado la inscripción de nacimiento o se presentará la correspondiente certificado negativo ¿esto qué significa? es muy sencillo esto significa lo siguiente es que una persona repito puede estar hija de un español y en su momento del nacimiento repito haya nacido en Cuba Venezuela Australia Alemania ¿vale? pero sus padres son españoles si nos vamos al artículo 11 de la constitución española dice que los españoles son españoles ¿vale? hayan nacido donde hayan nacido más o menos para que me entendamos ¿vale? entonces si esta persona nace en Cuba siendo hijo de un español y en el momento de su nacimiento es español es decir en el momento de su nacimiento su padre o su madre era española ¿vale? española nacida en España ¿vale? sí o sí tiene que ser español porque sería anticonstitucional esto es para que lo podamos entender lo estoy masticando a ver si de alguna manera lo entendemos y no tergiversáis mis palabras porque hay veces yo explico algo para que sea más fácil de entender para vosotros y ustedes cogen mis frases literalmente mis frases literalmente y entonces dicen ya ya es que claro es que Estela dijo esto no yo digo esto de esta manera para yo digo esto de esta manera para que lo puedan entender entonces a tu duda sincera mi querido Miguel Ángel fíjate no es que si hacerlo se puede hacer puedes inscribir fuera de plazo a todos aquellos hijos mayores ¿vale? que que en el momento del nacimiento sus padres eran españoles tú sabes que el desconocimiento que hay sobre ese tema pero cuando se habla de inscripción fuera de plazo se habla de inscripción fuera de plazo post-morte de una persona que murió porque si la persona estuviera viva fíjate no sería una inscripción fuera de plazo sería que opta a la nacionalidad española ¿por qué? porque esta persona es hijo de un español entonces podría optar perfectamente a la nacionalidad española perfectamente porque está vivo ¿vale? y entonces como en el momento del nacimiento eres español y aunque haya nacido en Cuba y tenga una partida de nacimiento cubana arranca para el consulado y le dice mire perdona mi papá era español en el momento del nacimiento mi papá era español usted me tiene que inscribir ¿vale? es así entonces cuando se habla de inscripción fuera de plazo es para personas que han fallecido que nacieron y murieron en un país extranjero o que nacieron y murieron y eran hijos de españoles y nunca los inscribieron como españoles ¿por qué? por lo que dice el artículo 311 que te mencioné anteriormente que una vez que se realizó la investigación no tenía partida de nacimiento española pero era hijo de un español ¿vale? y no tenía partida de nacimiento entonces como no tenía partida de nacimiento porque nació en Cuba lo inscribieron como cubano porque nació en Cuba ¿vale? eso pasa mucho también con los hijos de los diplomáticos por ejemplo hace muchos años ya y sobre todo con los hijos de emigrantes porque emigraron se fueron a otros países ¿me explico? entonces cuando hablamos de una inscripción fuera de plazo es una persona que nació y murió siendo hijo o hija de un español y que en el momento de su nacimiento en ese momento su papá o su mamá era español con lo cual le aplica el artículo 17 del código civil ¿vale? y hay que inscribirlo fuera de plazo porque nunca ha tenido partida de nacimiento española porque la tenía de Cuba la tenía de Venezuela la tenía de Australia ¿vale? a ver Elías pone mi querida Estela ¿qué puedo hacer si mi madre renunció a la nacionalidad española por nacimiento y ella ya falleció? bueno ahí hay varios detalles en tu pregunta que están un poco complejos lo primero es que entiendo que ella era española y renunció a ser española la señora porque se convirtió porque adquirió la nacionalidad española de Venezuela o de Cuba o de no sé de país de acogida y murió siendo venezolana o siendo cubana entiendo que eso es lo que tú me quieres decir ¿vale? habría que mirar es decir habría que hacer un análisis Elías realmente de la situación ¿no? de la cadena filatoria para poderte dar un diagnóstico además tú sabes que aquí lo que estamos dando es consejo porque no quiero confusiones ¿vale? aquí lo que damos es consejo para que la gente no se ¿vale? entonces ¿ok? entonces habría que ver habría que plasmar y analizar realmente en profundidad cuál es el el por qué renunció en qué fechas renunció habría que ver fechas partidas hacer una pequeña investigación yo te sugiero que agendes una cita y lo podemos ver con calma porque para esto necesitamos tiempo para investigar entonces te pido que bueno que tendrás que agendar una cita con las compañeras para poder ver el análisis Yumi es mi dice mis bisabuelos eran españoles tengo los papeles de mi padre ¿qué sería el nieto? y yo la bisnieta podrías hacer los españoles bueno yo si tuviera una varita mágica cariño te la agradecería pero yo vara mágica no tengo entonces yo irremediablemente va a ser que no ahora habría que ver en este sentido eh habría que ver en este sentido qué cosa es porque no entiendo tu pregunta espérate me dices mis bisabuelos eran españoles mi papá sería nieto y yo la bisnieta vale y el abuelo ¿dónde está? ¿qué pasó con el abuelo? es decir ¿qué pasó con el papá de tu papá? porque me estás hablando de los abuelos de tu papá pero el papá de tu papá ¿dónde está? se perdió o la mamá ¿no? o la mamá o el papá entonces necesito que me definas la mamá o el papá ¿dónde están? porque ahí no nos podemos enterar y la respuesta a decirte dice mi papá sería nieto vale necesito saber dónde está el abuelo porque no aparece el abuelo por ninguna parte significa que el abuelo nunca tuvo nacionalidad y dices que tienes los papeles de tu papá ¿los papeles de qué? ¿de nacionalidad española? entonces tiene que haber un abuelo español primero segundo eh bisnieta que si te lo puedes hacer es que no lo sé porque tendrías que ver Luli Chinés dice ¿qué pasaría con los hijos mayores de edad que no pudieron obtenerla? mi hermana al ser menor de edad pudo obtenerla yo quedé fuera este caso es más sencillo fíjate mi querida Luli es más sencillo porque estoy segura que en la cadena afiliatoria de tu familia está tu bisabuelo o tu abuelo tu mamá o tu papá y tú y tu hermana menor ¿qué pasó? que la ley de la memoria histórica la ley 52 fue una ley discriminatoria total y la ley de la memoria democrática va a ser más discriminatoria que la ley de la memoria histórica bueno yo lo siento mucho pero esta es mi opinión particular y yo creo que estamos en un país libre y podemos pensar y decir lo que nos dé la gana bien la ley de la memoria histórica fue una ley muy discriminatoria porque fíjate solo permitió que se hicieran los hijos mayores de los que estaban nacionalizados ¿no? perdón los hijos y luego los hijos de los españoles si tú no podías porque tu mamá no era española todavía tu mamá fue española después entiendo que fue así ¿vale? y tu hermana opta ¿por qué? porque tu hermana claro tu madre coge la nacionalidad y tu hermana al ser menor de edad está bajo la patria potestad de una ciudadana española y opta por el 20.1 pero tú no ¿por qué? porque se rompe la cadena de la posibilidad de ahí es donde está bloqueado el 20.1b que te dice optan a la nacionalidad española aquellos hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles y nacidos en España está mal porque si el y nacido en España no estuviera tanto podía optar tu hermana porque era menor por el artículo 17 como podías optar tú por el 20.1b porque tu madre sí que es originariamente española no nació en España pero es originariamente ¿no? entonces lo que se está lo que hizo la ley de la memoria histórica fue un parche pero un parche mal hecho porque cuando pusieron el parche tenían que haber dicho vale si vamos a hacer esto y vamos a permitir que se nacionalicen estos colectivos tenemos que rectificar el 20.1b que está mal hecho hace 200 años porque ¿cómo vais a dejarle al 20.1b y nacidos en España? si estás considerando originaria si estás considerando de origen a estos que se nacionalizaron por la ley 52 pero no han nacido en España entonces los consideras de origen fíjate mira que cosa tan absurda los consideras de origen a los que se nacionalizaron por la ley de la memoria histórica la ley 52 fíjate los consideras de origen pero los hijos de esos españoles que tú consideras de origen ¿no? no les permites optar porque le bloqueas por el 20.1b que dice pueden optar a la nacionalidad española aquellos hijos mayores aquellos hijos no te dicen mayores ni menores porque menores se infiere que entran por el 17 por el artículo 17 entonces te dicen aquellos hijos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España y entonces no tiene sentido es una algo diabólico porque nadie lo entiende yo creo que yo creo que lo que ha pasado es creo que lo que ha pasado es creo creo que desde el buen hacer creo que lo que ha pasado es es que no se enteraron bien o no se leyeron bien las leyes y entonces dijeron bueno entonces vamos a hacer la ley de la memoria histórica vamos a considerar los de origen pero entonces sus hijos mayores no pueden optar y entonces claro no tampoco arreglo el 20.1b para que esta chica Luli no se quede fuera si su hermana pudo optar claro que su hermana pudo optar ¿no? lógico que pudo optar porque era menor no entraba en la ley de la memoria histórica tu hermana entró porque era una menor bajo la patria potestad de una ciudadana española con lo cual tenía que optar evidentemente tenía que optar pero tú no puedes optar porque aunque el código civil te diga que puedes acceder a la nacionalidad española a cualquier edad este es lo otro que está mal si puedo optar a la nacionalidad española a cualquier edad ¿no? si tengo así tenga 80 años puedo optar a la nacionalidad española porque en el momento de mi nacimiento yo estaba bajo la patria potestad mi padre era español y entonces puedo hacerlo a cualquier edad ¿no? siempre y cuando mi padre haya nacido en España porque aunque mi padre sea considerado originario no puedo optar a que es terrorífico eso el que entienda que es terrorífico el que lo haya entendido que me ponga hashtag lo he entendido es que es diabólico pero lo triste es que nadie se da cuenta ni en el senado ni en el congreso ni en la dirección general de nacionalidad es decir nadie se dé cuenta de eso entonces y nos demos cuenta los que todos los días estudiamos en esta materia diabólico ¿vale? para poder hacerlo entender gracias Medina estoy bien Paula la ley 52 no existe mi amor la ley 52 de la ley de la memoria histórica ya caducó eso fue hace años ahora estamos hablando de la ley de la memoria democrática pero la ley de la memoria histórica ya no es ya eso no existe ya eso fue en su momento el que no lo hizo en su momento no lo hizo ¿vale? Lili Pérez nos pone ¿qué hacer en el caso de la inscripción del abuelo aparece en España como una niña si en Cuba todos sus documentos aparecen como un hombre? pues eso es un problema tienes que hacer una corrección ahora vamos a ver quién dice que es niña y quién dice que es hombre esto es uno de los casos más problemáticos no solamente con el sexo sino con los cambios de apellidos es decir ya les he contado en otros directos que los españoles cuando emigraban y se iban escondidos en los vapores y en los barcos ¿vale? si en España se llamaban José María Pérez López llegaban a Cuba o llegaban a Venezuela o llegaban a los países que llegaban me cuento estos pelos madre mía ay de verdad yo estoy terrorífica llegaban y decían yo me llamo Juan si se llamaba José María Pérez López decían yo me llamo José López y el María y el Pérez desapareció pero es que entonces claro en vez de llamarse José Pérez para poner el primer apellido de la madre no el del padre no José López problemón esa persona se casó se registró en el registro de extranjeros de Cuba como José López ¿vale? tuvo sus hijos y sus hijos tuvieron sus hijos y siempre fue José López y ahora te encuentras con que José López no es José López es José María Pérez López y aquí empieza el problema porque hay toda una generación malincrita entonces a ti te va a pasar lo mismo Lili vas a tener que hacer una subsanación del sexo de la partida de nacimiento de tu abuelo en España donde nació y tendrás que llevar testigos y etcétera etcétera para determinar que esta persona no era una niña era un hombre era un niño ¿vale? a ver el Gabo nos pone hola Estela ¿hasta qué fecha se prorrogó el plazo de enmiendas de la ley de creo que hasta el 22 de septiembre pero el 22 de septiembre me parece que son no me lo he leído hoy de verdad que hoy tengo el cerebro derretido mi querido Gabo tengo el cerebro derretido porque son muchas cosas y la verdad es que tengo muchísimo muchísimo trabajo y claro como al final el plazo de las enmiendas se ha prorrogado pues ya lo dejo para el lunes me lo he puesto de tarea para el lunes para leérmelo ¿vale? pero lo que sí es cierto es que he visto en diferentes grupos sobre todo en el grupo de Telegram y en en las notificaciones que me llegan que se ha extendido al 22 pero creo que lo que se ha extendido al 22 sin temor equivocándome ¿vale? es el plazo para las enmiendas del articulado entonces claro aquí también entra porque esto es una disposición adicional octava dentro de la ley de la memoria democrática entonces claro habría que ver si esto se extiende hasta el miércoles de la semana que viene que es el 22 ¿vale? Enrique 7 si el defensor del pueblo ese es su trabajo el defensor del pueblo evidentemente si tú quieres yo te voy a leer a ver el trabajo del defensor del pueblo es ese se admite a trámite una queja tuya y se considera el defensor del pueblo considera que la administración pública está está haciendo algo mal ¿vale? pues evidentemente el defensor del pueblo puede sugerir y presionar ¿vale? a la administración pública te leo el defensor del pueblo es un alto comisionado de las cortes generales ¿vale? encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas ¿vale? por eso es importante que cuando mandemos una queja al defensor del pueblo esté fundamentada ¿para qué? para que el defensor del pueblo pueda ser como el mediador entre el ciudadano y la administración pública entonces el defensor del pueblo como autonomía que es y alto comisionado como bien es su cargo dice perdone el ciudadano le cuenta la historia al defensor del pueblo y le dice mire me ha pasado esto el consulado no me contesta hace 14 años y entonces el defensor del pueblo se ha cansado de en su informe recomendar al consulado y al ministerio de relaciones exteriores que es a donde pertenece a donde donde corresponde el consulado la subordinación la pirámide que no puede tardar la administración 14 años para contestar un expediente está mal es su trabajo el defensor del pueblo tiene que presionar y decir está mal está mal por eso es importante que cuando se ve que la actividad de la administración pública española es incorrecta uno redacta una queja al defensor del pueblo siempre con elementos probatorios y siempre con elementos que puedan por supuesto aportar para la resolución de este conflicto es como un mediador pero no puede exigir bueno perdón puede exigir pero no puede imponer ¿vale? Johnny de Arta 57 dice la reunión que tuvieron usted y el resto de letrados tendrá influencia en la ley de la memoria democrática o influiría en leyes proyectos de ley distintos a esta bueno buena pregunta la tuya no creo que interfiera en la ley de la memoria democrática porque eso es algo que ya está caminando y además nosotros no estamos pidiendo en la petición nosotros no estamos pidiendo que se haga una ley en un futuro se hará una ley que regule por supuesto en un futuro lo que estamos pidiendo es que primero se arregle todo el potaje que se ha formado que lo han hecho durante años mal como por ejemplo el parche de la ley de la memoria histórica lo que les he contado anteriormente el 20.1 y este tipo de correcciones ¿vale? y que además se autorice a que los descendientes hasta el 1900 para acá puedan presentar toda la nacionalidad española lo hicieron con los sefardíes no estamos pidiendo nada raro los sefardíes imagínate que para poder adquirir la nacionalidad siendo sefardíes había que demostrar el linaje hasta 1492 1492 y aquí simplemente estamos pidiendo aquí simplemente estamos pidiendo que se tenga en cuenta a partir de 1900 ¿vale? que es la tercera generación entonces y que se tenga en cuenta que hay una figura ya existente que simplemente habrá que desarrollar una instrucción reguladora del proceso porque además el proceso ya está ¿vale? para conceder por carta de naturaleza todos estos expedientes que evidentemente con un reglamento ¿no? se defina qué documentación hay que aportar para demostrar que me des la carta de naturaleza porque soy descendiente ya se ha hecho en otros casos ¿vale? se ha concedido en otros casos no están pidiendo nada nuevo ni nada que le cueste al gobierno presupuestos del estado ni nada por el estilo porque ya está está hecho ¿vale? entre las solicitudes de la petición también habla de la reforma del artículo 20.1b y el artículo 24 pero esto podría ser o bien que se reforme con un real decreto sencillo porque no es lo mismo pedir que se reforme todo el código civil a que puntualmente se tenga en cuenta simplemente el 20.1b y el artículo 24 que es totalmente contrario al artículo 11 de la constitución estamos pidiendo eso entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra la ley de la memoria democrática repito la ley de la memoria democrática no es una ley para los descendientes la ley de la memoria democrática es una ley para la memoria democrática dentro de la ley de la memoria democrática señores hay una disposición adicional octava que habla de que ciertos y determinados colectivos se les va a otorgar la nacionalidad española pero no es una ley de descendientes vale lo digo para que lo tengamos claro porque parece que todavía no lo tenemos claro no es una ley de descendientes si de hecho cuando usted se mete en google y usted pone memoria democrática solamente saben hablar de las tumbas de franco de las tumbas de los caídos levantar hacer las investigaciones las actas la ley todo relacionado con la memoria histórica pero no se habla de nacionalidad para descendientes vale porque dentro de la ley de la memoria democrática hay una disposición que se le va a otorgar nacionalidad española a ciertos y determinados colectivos no a toda la comunidad de descendientes entrarán algunos otros no van a entrar pero no es una ley como la de los cefardíes que se hizo para nacionalidad para cefardíes vale lo digo porque no sé si es que no nos hemos entendido y seguimos entonces sobre la misma bola y me parece que es importante que esto quede claro la ley de la memoria democrática no es una ley para los descendientes de españoles no es una ley para la reforma de la memoria democrática en España y dentro de esa ley hay una disposición adicional octava que regula y permitirá el otorgarle la nacionalidad española a ciertos colectivos que han entendido que tienen que entrar pero no es una ley para vosotros vale bien dice el doctor camejo el consul de acá de Buenos Aires informó que la ley sale sí o sí por eso están queriendo sacar los hijos de españoles nacidos fuera de España sí bueno sí yo creo que sí también pero vamos a ver cuando la regulen vale Yamila nos pone soy bisnietas de españoles pero mi abuela y mi mamá nunca se hicieron ciudadanas podría yo comenzar trámites para optar a la ciudadanía no primero tienes que empezar por inscribir fuera de plazo a tu abuelita lo primero vale y a partir de que hagas eso de que inscribas fuera de plazo a tu abuelita que entiendo que está fallecida o si no está fallecida que entonces recupere su nacionalidad vale entonces a partir de ahí vamos a ver si tú puedes optar cuando llegue el tema de la ley de la memoria democrática vale bueno entiendo que hasta aquí lo vamos a dejar creo que porque se me acaba el tiempo gracias a todos por compartir este rato con nosotros espero que hayamos entendido bien que la comunidad se siga preparando para lo que se avecina Dios mediante queremos y estamos orando toda la comunidad porque verdaderamente salga la ley de la memoria democrática más que nada porque es cierto que aunque no sea una ley de descendientes se van a beneficiar muchos descendientes y bueno un parche más un parche menos una celda diferente pero bueno seguiremos trabajando en defensa de los derechos de los descendientes porque básicamente lo que queremos es que se repare todo lo que se ha hecho mal vale y no que se haga por parches pero bueno no pasa nada les agradezco todos la conexión de hoy enviarme todas las consultas al portal consulta web arroba gruparisteo.com estaré revisándolas y viendo y el que quiera una cita para hablar y gestionar cualquier inscripción fuera de plazo la investigación de los documentos de su familia y todo lo demás lo puede hacer a través de la página web gruparisteo.com y ahí ya le agendamos una cita con las compañeras abogadas y asesoras de Grupo Aristeo les agradezco la conexión de hoy espero que pasen un feliz fin de semana comunidad de descendientes espero además que la pasen súper bien gracias a todos por estar conectados síguenos en las redes sociales suscríbete a nuestro canal YouTube Grupo Aristeo porque te mandaremos informado en materia de extranjería inmigración y emprendimiento y siempre comparte este directo con amigos vecinos conocidos y familia y grupos de WhatsApp y grupos de Facebook les mando un beso súper grande feliz fin de semana y recordar siempre que en el Grupo Aristeo lo hacemos mejor ¡Gracias!